¿Qué tal amigos? Dr. J. Fútbol & Fan. Bueno, pues para calentar un poquito más el ambiente, por si acaso no lo estaba ya, después del morbo de saber que vuelve Asraf, iba a decir al Bernabéu, pero vuelve a Valdebebas, vuelve a enfrentarse a su ex-equipo, al Real Madrid, pues salía ayer ni más ni menos que Arturo Vidal a ayudar un poco más a caldear el ambiente y como buen ex-culé decía que ojalá pudiera celebrar la victoria del Inter con la gente del Inter y del Barça, lo que quiere decir básicamente que se va a estar acordando de nosotros cada vez que pueda y toda vez que pueda marcar lo va a intentar porque tendrá doble recompensa y premio. Por un lado para el Inter y por otro, por supuesto, para el FC Barcelona que estará muy pendiente de que nos haga mucho daño. Bueno, quiero decirle a Arturo Vidal que básicamente se va a comer sus palabras porque va a tener que hacer muy poco, muy poco hoy en el partido frente al Real Madrid. Yo creo que el equipo está muy preparado, el equipo viene muy motivado, el equipo sabe perfectamente qué tipo de juego es el que emplea el Inter y dejadme que os diga que además el Inter ahora mismo en estos últimos partidos no es precisamente un equipo al que yo tema especialmente. Más allá de que su entrenador sea Antonio Conte, evidentemente el Inter es un equipo que acaba de empatar cuatro de los últimos cinco partidos y precisamente por esa razón no me da ningún miedo, no me asusta y por supuesto, Arturo Vidal se va a comer lo que dice y espero, por cierto, que se cambie ese corte ridículo de pelo que tiene que no es ni pelo ni es nada. Es básicamente una ridiculez. Así que vete a pastar al campo, olvídate de nosotros y si marcas un gol, cállate la boca porque a lo mejor el día de mañana te puedes arrepentir. El jugador que vino al Barcelona diciendo que quería ganar tres Champions, no ha ganado nada, se ha marchado exactamente igual que Arda Turán, exactamente igual que Antoine Griezmann, que todos parece que llegan al FC Barcelona para mejorar y todos acaban hechos unos toros. Así que menos logos, capelucita y ya veremos a ver quién gana en el partido de hoy. Nada más amigos, no olvides que el vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuron Pan.